...y que Pompey, en una de las pocas decisiones acertadas que tuvo, marcó penal. Regueiro lo cambia por gol, de zurda al palo derecho de Ibáñez, el arquero se fue para el otro lado. Inmediatamente hubo un gol anulado de Olimpo, mal anulado. Sin embargo, a los 38, Pizarro, dan el paso adelante los defensores de Olimpo, se olvida de la marca, Regueiro está habilitado del otro sector, ahí está, perfecto, en la misma línea. El uruguayo, y define Rasante por debajo del cuerpo de Ibáñez. Parecía que comenzaba a liquidarse el partido, sin embargo, con mucha vergüenza deportiva y futbolística, y con argumentos sólidos, basados en los buenos jugadores que tiene, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, a los 5 consigue el descuento, el córnero de la izquierda, el cabezazo de Franzoya, Marquezín que participa activamente del descuento del equipo local, y se pone 2 a 1, y Olimpo cree. Pocas situaciones de gol generó Lanusa a lo largo de la segunda etapa, y a los 31, en una jugada que despertó mucho la confusión por la decisión que no tomó Pompey, Barreiro, Marquezín, palo, aparece Pérez Guedes, para abatir el arco Granate, y poner el 2 a 2, y justicia del marcador.